Es el albe sube gritar Siento que la vida se me va Y al viento me falta Sogan las palabras Yo sé que no volverás Huele ¿Cómo pasa esto entreme yo? Si solo no mirándose para el reloj Árima en mis manos Que amor y acasone entre tú y yo Si solo tuve el repasar Tus ojos nada en ti A mí vas a borrar Con tus labios yo tramo Te trajo una gran presencia de amor Te trajo una gran presencia de amor Te trajo una gran presencia de amor Y si solo no me falta Y si solo no me falta Te trajo una gran presencia de amor Te trajo una gran presencia de amor Esta noche voy a volar Pero por lo que no sé, no hay parte de animar Aunque sufra, aunque beba, aunque piense Por mí, siempre siento, pero hoy me sé Ningún corazón soportará Esos son los alegros Esos son los alegros Me cuesta porque la primera vez Te paraste, no llámame No llámame No llámame Pachlopate! ¡Suscríbete al canal!